Nuestro comandante Chávez soñó con una poderosa y grande milicia nacional bolivariana. Hace 10 años la fundó. Oficial, constitucional, legal. Le dio rango legal al máximo nivel. Yo le pido a la Asamblea Nacional Constituyente. Le pido al Estado Mayor Superior. Le pido a la Comisión Militar de la Asamblea Constituyente que revisemos la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y perfeccionemos todos los mecanismos para fortalecer a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para engrandecer y darle rango constitucional y constituyente a la milicia nacional bolivariana como componente complementario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a hacer una revisión, una reforma y a darle carácter de ley constituyente a la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.